Bueno, pues ni la zumba ni nada. La mayor fiesta en estos momentos está en Barcelona, que se convierte en capital europea de la homosexualidad hasta el 15 de agosto. 60.000 turistas de todo el mundo ya han llegado a la ciudad para el mayor festival de gays y lesbianas. Se van a dejar 50 millones de euros en una semana. Enric Cumpaña está allí. Buenas tardes. Enric, ¿qué tal ambiente ahí? No sé si me escuchas. Mira, te escucho francamente mal, porque aquí la música está muy, pero muy alta. Estoy justo aquí. Mira, no estoy hablando con ningún familiar, estoy hablando contigo, Cristina. Pero es la única manera que tengo de escucharte con cierta claridad. Hola, Cristina. Hola, hola. O sea, que así me oyes, ¿no? Hola, hola, hola. Se llama Matiné. Más o menos. Se llama Matiné esta fiesta, he leído. Es la fiesta matinea, aquí la puedes ver, una fiesta que se celebra anualmente, habitualmente en agosto, un día como hoy. Y aquí han llegado hoy 8.000 personas, principalmente gays y lesbianas, a pesar de que es una fiesta abierta a cualquier persona que le apetezca pasar una tarde de diversión total. Oye, Enric, yo solo estoy viendo chicos, ¿eh? No veo mujeres, no veo mujeres, no veo hombres. Mira, mira, espera, que voy a llamar a mi cámara, Dani, que me oye con dificultad. Mira aquí. Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo Nerea. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Diez! Diez horas aquí en el agua, ¿no? ¡Valencia! Feliz de Valencia. Le pregunto, ¿qué? ¿Diez horas en el agua? Y dicen, sí, sí, de Valencia. Ya ves, que cuesta escuchar. Mira, hay unos gogos que has visto en el escenario. Menuda fiesta que estamos escuchando. Diez horas de fiesta. Diez horas de fiesta sin parar. Ya te digo. Ya te digo, diez horas. Y lo que dura, luego, luego sigue. ¿Cuántos gogos estáis animando? ¿Cuántos tenemos? Y algo. Treinta, más o menos. Treinta, muchísimas gracias, que lo acabéis de pasar bien. También hay socorristas. Yo igual no sé si es lo que más te apetece ver en este directo, pero vamos a saludar a Cristian. Apércate. Hola, Cristina. Qué bien te oigo. Ahí. Cristian, difícil controlar a tantísima gente aquí en el agua. Un poco, pero se portan bien. Se portan bien. Se portan bien. Estamos en Illa Fantasía, en Malgrata Mar, en la provincia de Barcelona, donde, como te decía, cada año viene, pues, desde estos cuatro años que se está celebrando con más gente. Vamos a saludar. ¿De dónde sois? De Girona. De Girona. ¿Cómo lo estáis pasando? Contadme. Genial, esto es un fiestón. Impresionante matinee, increíble. Es genial. Bueno, Cristina, decías que no había mujeres. Enric, tú que me estás escuchando, te recuerdo que me escuchas a través del móvil, pero que para hablar necesitamos el micrófono. Ponte el micrófono, que no te oigo. Bueno, oye, que un saludo desde esta fiesta matinee, aquí en Malgrata. Pues mira, mejor, si te parece. Vamos a quedarnos con esta imagen de la fiesta. Yo sé que Enrique es de Barcelona y que está un poco despistado, porque es en Vilasá de Edal, donde está la isla Fantasía, no en Malgrata, eh. Vilasá de Edal, esta fiesta matinee. Y hasta el 15 de agosto, este macro festival de gays y lesbianas en Barcelona. Nos quedamos un poquito con la imagen de la fiesta. ¡Gracias!